Salud, salud, salud Salud, 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 La verdad Si queda bien con la sociedad Te dio la felicidad Cuéntame Si hoy que me entero Hoy ya no te sientes sola Cuéntame Si hay que caer que duerme Si hay que caer que duerme Si hay que caer que duerme Queremos que esta noche sea muy especial Para todos y a todos los que han estado en su familia A los que vinieron con sus hijos A los que vinieron con sus hijos A los que vinieron solteros A los que vinieron con sus hijos A los que vinieron con sus hijos A los que vinieron con sus hijos A los que están cumpliendo años Cuéntame, cuéntame cómo te vas a comer Y que si firmar en un papel, ya te ha hecho sentir bien Cuéntame, pero no es toda la verdad Y si quedas bien con la sociedad, me dio la felicidad ¡Como dice! Cuéntame, 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 cuéntame Cuéntame, 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 cuéntame Y tú te estás sufriendo, no te quiera Y ya no te sientes, ojalá Y cuéntame, 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 cuéntame Cierta que te lo dejas, abrita Te recoge menos, cabalco, de tu cariño Me dejaste acostumbrado